Bienvenidos a una emisión más de su programa Perspectivas. Estamos en la tercera y última parte de la mesa de perspectivas, charlando con Marta Anaya y Aurelio Fernández. Tema tres, el tema que ocupó casi todos los espacios en el mes de junio, que fue el conflicto con Donald Trump y antes Manuel López Obrador. México, Estados Unidos y apareció finalmente en escena uno de los actores preponderantes en el gabinete de López Obrador. Que es Marcelo Ebrard. Y de pronto una puja también, que no sé en términos reales qué tan cierto era, con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Inmigración. ¿Cuál es tu lectura, Marta Anaya? No, yo creo que si este momento impulsó muchísimo Ebrard, creo que ninguno lo esperábamos así tan rápido. De hecho, él al principio del gobierno se estaba guardando, traía un perfil bajito. Después de que había tenido un gran impulso al final de la transición, se guardó ya como gobierno, como siendo quieto. Pero lo de la crisis arancelaria, bueno, lo superimpulsó. Al grado que hoy se le llama el vicepresidente, porque tiene no solamente relaciones exteriores, sino la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, por supuesto. Y seguridad, porque todas esas las conjuntó en sus negociaciones con Estados Unidos. Entonces, la fuerza de Marcelo Ebrard en este momento, algunos la comparan incluso con la de Luis Videgaray. Son personalidades diferentes, pero al final de cuentas, pues sí, están teniendo ese poder transversal. Y te demuestra además algo que a mí no deja de llamarme la atención. El estilo personal de gobernar de Andrés Manuel. Es decir, no le doy al secretario su área, que también lo dice. Nada de que a mí me toque y me salgan con celitos, tal y cual. Sino, este me funciona, que él se haga cargo. ¿Pragmático ahí? Si se trata de una especulación de tapados, a mí me parece muy pronto. Uf, cualquier cosa. A menos que estemos esperando que se muera Andrés Manuel pronto, pero... Es muy pronto para todo eso. A mí me parece que... No, yo no lo planteaba desde ahí, sino del papel que está jugando. Sí, bueno, por eso yo descarto eso, por ejemplo. Ahora, el papel que está jugando, pues es un papel muy solvente, me parece a mí. O sea, se fue al G20 y no va Andrés Manuel. Me parece además bien. Ahí termino un poco de decir, oigan, estamos en el G20, la neta. Somos de la OCDE. Siempre estamos al final de los datos de la OCDE. Está bien, pero fue entregaron una carta, se aprobó la propuesta de que sea, la migración se resuelva atendiendo los problemas de origen. Este temallito y el último punto. No importa, no importa, pero ahí está. Pero ahí está. Y después, algo que fue muy inteligente, muy importante y a lo mejor muy fácil, fue la relación con China y la foto con el canciller chino. Eso a mí me parece importantísimo el término. Ah, pues porque es una señal para Trump. O sea, yo, vente para acá, acércate más, vamos a hablar. Y eso le da una compensación, que era lo que siempre se ha regalado. Pero también tuvo la gran foto con Trump y la sonrisota. Sí, pero esa ya se da por hecho. No, a mí no me gustó. Para mí no me gustó ni tantito. Está bien, pero, a ver, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, nuestra relación con Estados Unidos es complejísima. Si de esa idea de qué íbamos a hacer que yo tenía en los años finales de los 60 y los 70, de que íbamos a hacer lo mismo que Cuba, de aislarnos. Digo, no es posible. Es totalmente imposible. Entonces tú tienes que establecer una relación que tienen que ir midiéndole el agua a los camotes todo el tiempo. Por ejemplo, pon tú que no le guste a Trump el volumen de control que se ha hecho. ¿Cuántas veces vamos a resistir como país que no aceptemos, que aceptar otra vez más condiciones, más estrangulamiento como el que hizo ahora Trump frente al gobierno y al pueblo mexicano? ¿Cuántas veces? Porque a Trump le va muy bien para su campaña electoral, pero a México, en México va a llegar a un tope con eso. Y yo no sé si Trump, que es un descabezado, se dé cuenta del asunto hasta que llegue la ruptura y nos suba las aranceles. Yo creo que México tiene que prepararse para ese escenario. Sí, pero fíjate, a mí me desconcierta mucho la actitud de México, porque por un lado tienes que, nos amenaza a Trump con los aranceles 5, 10, 15, tacata, y la reacción es casi casi de pánico. Y vámonos a Estados Unidos a negociar y sales con unos acuerdos al estilo leonino. O sea, que bueno, te tienes que aguantar, no hay de otra, lo entiendo. Pero al mismo tiempo, sabes que China pudiera ser una puerta de salida que te ayude para compensar o negociar con Estados Unidos. Pero en cualquier momento, Estados Unidos te da el manotazo, como se lo dio a Peña Nieto con el famoso tren que se iba a hacer. Igual les puede ocurrir. Entonces, por un lado estás agachándote y diciendo, sí, no me queda de otra. Y por el otro, dices que vas y picoteas. No me parece real. No sé si nada más es para la foto. ¿Hasta dónde tienes espacio? ¿No le diste la amenaza de Trump precisamente como ese manotazo? Sí, podría ser, pero bueno, ¿y México qué? O sea, ¿a qué está jugando? En mi punto es, ¿a qué está jugando México? ¿Te vas a aventar realmente a desafiar a Estados Unidos o no? ¿De qué se trata? O sea, yo lo que creo es que ahí se rozan muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, hasta cuestiones ideológicas de también tratar de ver o entender esas flagrantes condiciones en las que están ahora los migrantes. Que no es que en los sexenios anteriores los migrantes estuvieran en un VIP, ¿no? Pasaban los infiernos que han estado pasando por décadas y décadas al cruzar México. Pero ahorita, por ejemplo, tenemos estas imágenes. Santi, tenemos unas imágenes ahí de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, esas imágenes que son así, pues lo que estamos viendo, tremendas. Entonces, ¿qué hacer ahí? Marta Anaya, por ejemplo, cuando tomas una decisión como la que tomó México en la negociación que tuvieron con Marcelo Ebrard ahí en Washington, dicen, bueno, que tenemos 45 días, tenemos que ajustar y hacen circo Maroma y teatro, siguen siendo fuertemente criticados, particularmente en lo que toca a la atención a los migrantes. Que si bien dicen, bueno, estamos evitando que tomen el tren de la muerte, la bestia negra, pero ahora los tienes en una condición tremenda y precisamente en la jornada del día de hoy, 104 mil migrantes deportados de México en estos primeros seis meses. No sé, creo que hemos vivido momentos muy, muy complicados. Por ejemplo, a mí me narraban cómo había sido una de las reuniones de Ebrard, el encargado de negocios de Estados Unidos, pero ahorita no tenemos todavía embajador y la gente de inmigración, donde el señor estadounidense decía, mañana mismo le regresamos más de mil por cada punto, unos 18 puntos que ya firmaron y tal y cual, ¿no? Y al día siguiente otros mil y tacata, o sea, se aguantan. Y entonces la gente de acá de inmigración les decía, oigan, no, es que no tenemos capacidad para recibir a tanto, esto no puede ser así. No, 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 si no, le estoy preguntando, esto no es así, ¿no? Le estamos diciendo, porque ustedes ya firmaron que mañana les regresamos y tal y tal, o sea, que en un plan realmente hasta el espótico. Hasta que realmente creo que para evitar abrir tantos puntos, los que protestaron fueron los propios estadounidenses del lado de las aduanas, que decían, nosotros no tenemos capacidad de poner el control allá tampoco de este lado, y entonces se quedó originalmente en los tres puntos iniciales, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a esto, que las discusiones no han sido nada fácil, que la actitud de Estados Unidos en este tema es no solamente dura, rígida, sino hasta grosera y prepotente. ¿Qué hacer frente a eso? Está muy complicado. Creo que México pocas veces se ha visto frente a un gobierno tan duro y arrogante que le exige, porque además ya firmaste, que creo que esa es otra historia que habrá que contarse, porque parece que Marcelo firmó desde noviembre a cambio de una cuestión energética, del petróleo, lo que se sacó del T-MEC famoso, ¿no? Entonces parece que ese es el origen del acuerdo migratorio a cambio de energía. Entonces hay historias que todavía no conocemos, creo que va a ser una historia horrenda, negra, difícil, de las peores relaciones que hemos tenido con Estados Unidos, que está por contarse. ¿Y cómo hemos reaccionado? Pues creo que a cómo hemos podido, que eso es lo peor del caso. ¿Y cómo? Pues de una manera atropellada, inexperta, a masazos, a golpe. Aurelio Fernández. Pues sí, lamentablemente es una historia de siempre, ¿no? Desde la misma separación de Texas, ¿no? De ahí para acá ha sido oprobiosa la forma que nos han tratado. Y siempre habíamos tenido que negociar con ellos, eso es uno en el poder, en la potencia ahora más importante, ¿no? Bueno, Juárez, tan invocado en este sexenio, tuvieron que hacer el tratado Macleino-Campo, que después no se ejecutó. A lo mejor ahorita se está ejecutando con el... Con el Senado estadounidense. ¿Cómo atenderlo? Escuchaba yo una entrevista que le hacían al presidente municipal de Tijuana, que decía, es que, uno, ¿dónde los metemos? O sea, no tenemos... Dos, tenemos que construir algo, pero además necesitamos agua, ¿no? Necesitamos drenaje, necesitamos muchísimas cuestiones de infraestructura para darle una atención mínima a la cantidad de inmigrantes que estamos teniendo acá y que van a empezar a llegar más y más y más y más. Se nos va a disparar la delincuencia. Yo no sé qué... Yo no sé cómo... Cómo se va a resolver eso, pero sí, va a haber estallidos, tiene que haberlos. Es muy complicado tener estas situaciones. Si no, puedes mandar 100 mil personas a la frontera de regreso y después, ¿qué? Ahí cómo resuelves el asunto. Es decir, por otra parte, no han evitado que se pasen los migrantes con muro o sin muro. Eso la gente le busca. Es que es muy complicado. Ahora, una parte del negocio, para lo que funciona, pues es la droga, que buena parte atraviesa por ahí. Ahora, el chiste, como puso alguien en un meme del Facebook, creo, dice, no manden droga una semana a Estados Unidos, van a ver quiénes son los que se brincan en el muro. De allá para acá. Pero creo que ya el tránsito, o sea, toda esta trata de blancas y lo de migrantes, creo que ya está dando tanto o más que la propia droga. En cuestión de negocio, de miles de millones. Sí, claro, claro, desde luego. Ahora, se llenan mucho la boca ellos con los migrantes que les están haciendo el favor, pero las economías de los estados de Estados Unidos, no dependen en un porcentaje elevadísimo de la mano de obra migrante, sino que cómo van a sostener los precios de mano de obra barata, les pagan la mitad de los salarios de allá, etcétera. Hay una transferencia, en términos realmente de producción de valor, hay una transferencia de valor de todos los países a donde formaste a la gente, la educaste, no sé qué, se van para allá y de gorra, sin haber formado ese bien llamado fuerza de trabajo, llegan y te recogen la cebolla, te empacan las naranjas o te cuidan a los niños. Y este papel de Marcelo Ebrard, Marta, con respecto del Instituto Nacional de Migración, cómo toma el control, qué pasa con la Secretaría de Gobernación, más allá de las grillas o no, sino del papel que empieza ya a tomar ahí Marcelo Ebrard. Cómo leer ahora el papel del Secretario de Relaciones Exteriores con el Instituto Nacional de Migración. Bueno, prácticamente lo perdió, o sea, ahí gobernación queda claro que, se supone que Alejandro Encinas es el subsecretario encargado de población y migración, además de derechos humanos, pero la verdad es que le había dejado, digamos, mangancha a Tonatiuh, que era el comisionado de migración directamente, bajo las órdenes de Olga Sánchez y con la línea directa de Andrés Manuel. Aquella historia filosófica de brazos abiertos y que vengan y las visas humanitarias, vimos cómo estalló en menos de dos meses. Y se viene lo que se viene, las oleadas, las caravanas. Y entonces hay que hacer un cambio drástico de política, ahora sí que ya contra la pared, y entonces es cuando Marcelo, que ya traía ese famoso diálogo desde California, sus firmas, el tercer país seguro, que ya lo traía en el papel, aunque no firmado. El papelito que sacaba Trump, que decía, ¿qué tengo? El hecho es que es el momento en que Marcelo dice, es que era como yo decía, como yo lo dije desde un principio, y yo tomo el control. Y efectivamente, Andrés Manuel se lo da, no es que lo tome, se lo da. Dice, tú tienes toda la razón, pues nosotros perdimos, nos equivocamos. Y al perder esa línea, pues pierde la secretaria de Gobernación, pierde Olga, y Tonatiuh, pues que es muy poquita cosa para eso, no sabía manejar a los agentes, a eso, al otro, no era su mundo. De las peores, de lo que estaba ahí leyendo, es que lo llaman a Tonatiuh, después de que Brad regresa de la reunión esa de Washington, y no se presenta. Ah, no, a ninguna de las reuniones, así de crisis, mandaba a Ángel Trinidad, y decías, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? O sea, abandonó la plaza. Claro, le tenía miedo a la plaza. Hay que darse cuenta de una cosa, siendo muy realistas, Donald Trump va a ser simultáneamente presidente de Estados Unidos, junto con Andrés Manuel. No nos hagamos, él va a ganar las próximas elecciones, eso ya lo saben, y vamos a tener otros cuatro años, es decir, todo el sexenio de Andrés Manuel. De terror, ¿no? De terror. Entonces, preparémonos para eso todos. Ahora, el gobierno está actuando ahorita de una manera muy reactiva, ¿no? Muy reactiva, porque le pusieron condiciones, tuvo que brincar ante eso. Pero, ¿cuáles son sus propuestas de salida ante este escenario que es terrible? Porque, digo, Trump es un fascista, es un racista, es la peor cosa que nos puede tocar. Anoche a ellos, pero va a ganar, ¿estás de acuerdo que va a ganar las elecciones? Sí, pero la propuesta de Andrés Manuel es muy a largo plazo, es la de apoyar el crecimiento en Centroamérica, pero la emergencia, ¿cómo la controla? tendría que ser una inversión en Centroamérica y en México, inversión de retención de que la gente se quedara ahí, ¿no? Pero es largo plazo. Ahora, ¿cómo arreglas? Si no podemos arreglar la bronca de la inseguridad en México, vete hasta El Salvador, a la mala salvatrucha, échate ese trompo, por más que vayan a poner arbolitos allá, ¿qué te pasa? Es decir, es otro mundo, es de una complejidad, de una complejidad extraordinaria. Y algo que asusta mucho a los gobernadores con los que yo he platicado tanto del sureste como del norte, es la parte relacionada con la salud, porque traen problemas, algunos de sarampión, bariceil, y entonces se empieza a expandir y se expandir. No, hombre, y droga. Ahí en Puebla, en los albergues que se les dio para, entraban los perros y volvían locos. Por supuesto que hay un trasiego de droga. Y están los tratantes de gente, los que le dicen déjeme usted a su niño y usted lo llevan para Estados Unidos. Es de un dramatismo eso que toda la emigración de la Guerra Civil Española que me conozco muy bien, pues hasta parece como un chiste o por otro. No, pues de hecho estaban diciendo eso, que los grupos delictivos en Centroamérica, o sea, lo de las caravanas que se empezaron a hacer, uff, estaban felices, estaban mandando ahí, los llevaban hasta el norte y ya de ahí se separaban. Ya cobraron, hay que ver. Ya se separaron, ¿no? O los llevaban si era una contratación allá, porque hay enganchadores que vienen de Texas, California, ni Arizona, que no se hagan, a contratar niños, trata de blancas, droga, pues si es un negocio que no es, en el que los Estados Unidos son el factor principal, porque esos son los consumidores, si no hubiera ese consumo, no habría todo este relajo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y si no tuvieran una economía también, no, si no hubieran destrozado las economías centroamericanas, United Fruit, todas las explotaciones y México y todo, a ellos les importa un comino. Ellos lo que quieren es su ganancia, es la lógica empresarial, su ganancia de corto plazo y abundante, viene para acá. Si destrozas Afganistán, no te importa un carajo. Aquí lo importante es que yo gané, me hago riesgo. Que es el origen. Claro, el origen es esto. Claro. Marta, para concluir, en lo que toca al desafío que tiene ahorita México con Estados Unidos, con estas amenazas de Trump, ¿cuál es el, para ti, desde tu mirada, el camino a seguir o la ruta de lo que tendría que cuidar López Obrador? Híjole, no sé, pero de entrada déjame decir, porque lo traigo aquí, el retintín de una de tus frases, de va a haber estallidos, efectivamente, no sé por qué, ahorita que lo dijiste, pum, como que cae el 20. Soy agurero de lo peor. Pues sí, no había pensado en eso, pero a como viene toda la dinámica de lo que se está cocinando en las fronteras, no me extrañaría que efectivamente se dieran distintos tipos de estallido en algún momento y que reventaran ya fuera por cuestiones de violencia, de salud, de seguridad, de muchas cosas. ¿Qué hacer frente a eso? No lo sé, la verdad, no lo sé. Gracias, Marta. Aurelio, con esto... Lo voy a volver devoto de la Virgen de Juquila o el Santo Niño Cieguecito de Puebla, el Señor de las Maravillas. Es muy difícil, la verdad. Yo la... No sé, por eso no me gusta ser hombre de Estado. No me gustaría estar en su papel, ¿no? Es muy difícil. Es... Quizá el reto... No, ya no sé cuál es el reto más difícil para cualquiera que gobierne este país, ¿no? A mí lo que me gusta en todo caso es que no está diciendo que todo está bien, no está cruzándose de brazos, no está dejando pasar el tiempo, sino lo está tratando de enfrentar y en esa medida pues hay que tratar de entrarle a ver qué porque todo el país está muy mal. Es decir, ¿qué importan los indicadores macroeconómicos? Ve los problemas de inseguridad, de destrozo ambiental que hay, de esa contaminación de mantos, de ningún cuerpo de agua que esté limpio. O sea, ¿para qué voy a enumerar? Es muy complicado lo que están viviendo. Yo creo que yo no veo a nadie más con ganas de entrarle a los problemas más que... A lo mejor sí está loco como dicen los cifis y qué bueno que lo esté, ¿no? Y habría que ver... Sí de irle diciendo sin perdonarle ni una de las cosas que no estemos de acuerdo, pero también darnos cuenta que está planteando y esa es mi opinión unas soluciones de conjunto que parecen las más viables como dice él que me gusta mucho la frase. Hay que optar entre inconvenientes y en ese sentido es un formato que a mí me parece necesario sin que estemos yéndonos a la revolución socialista. Es que hay compas que creen que de veras en estas condiciones actuales eso se puede plantear, ¿no? Estamos hablando de una cosa de emergencia nacional. Sí. Eso es lo que tenemos enfrente. Emergencia nacional, emergencia humanitaria. Marta Arnaya, muchas gracias. Ay, al contrario, qué gusto. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado la próxima mesa. Uno de los temas que vamos a abordar es ahora un análisis de los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, entre otros temas. Nos vemos la próxima Fueron Peviento TV.